Hay momentos que yo siento que la fuerza se me va Y que no puedo más Pero sé que tú y mi Jesús me ayudarán Hay momentos que yo siento que la fuerza se me va Y que no puedo más Pero sé que tú y mi Jesús me ayudarán Pero Jesús Esta batalla tú por mí la pelearás Y todos mis problemas tú resolverás Pero Jesús Esta batalla tú por mí la pelearás Y todos mis problemas tú resolverás Y yo levantaré mi vuelo como las águilas Y yo levantaré mi vuelo como las águilas Dios les bendiga bendiciones para todos ustedes Mis amados hermanos y amigos